¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lupita Jiménez y en este video te voy a mostrar cómo preparar un delicioso caldito de pollo con fideo, súper rico, muy fácil de hacer, así que vamos, acompáñame a ver el video, no olvides suscribirte a mi canal, compartir esta receta y regalarme un like. Amigos, para esta receta voy a utilizar una pechuga de pollo, 12 onzas de fideo, media cebolla finamente picada, 3 tallos de apio finamente picados, 1 cuarto de cebolla, un ajo finamente picado, 3 zanahorias grandes en rodajas, unas ramitas de orégano fresco, cilantro finamente picado, caldo de pollo en polvo, aproximadamente 2 cucharadas, sal al gusto y un poco de aceite. Amigos, y el primer paso es colocar en una olla con suficiente agua las pechugas de pollo, asegúrense que el agua las cubra completamente, agregamos el cuartito de cebolla, unas ramitas de orégano fresco, esto le va a dar un sabor increíble, sal y consomé de pollo. Tapamos nuestra olla y dejamos cocinar por 30 minutos a fuego medio bajo. Muchachos, y una vez listo, vamos a retirar las pechugas y dejamos enfriar por unos minutos y el caldo lo vamos a reservar. Después en una olla vamos a poner un poco de aceite, vamos a agregar el ajo, la cebolla y el apio, lo vamos a freír por unos minutos, ya que estos empiecen a soltar sus sabores y ese olor tan delicioso. Cuando vean que la cebolla y el apio están cambiando un color transparente, vamos a agregar las zanahorias, movemos un poquito y después vamos a agregar el caldo antes pasándolo por un colador. Por último voy a añadir los fideos y pueden usar la pasta que gusten, no necesariamente tiene que ser la que estoy usando. Voy a probar de sal y está perfecto pero siento que le hace falta un poco más de agua, lo quiero más caldudito así que agregaré más y le voy a poner una cuchara más de consomé de pollo. Agregamos el cilantro y este lo pueden sustituir por perejil. Vamos a cocinar el tiempo que nos indique en la envoltura de la pasta, casi siempre es de 7 a 10 minutos, sin tapar la olla. Después rapidito nos vamos y deshebramos nuestro pollo. Y una vez listo nos vamos a la estufa y lo agregamos al caldo. Traten de ponerlo unos minutos antes de que esté la pasta para que se integren todos los sabores. Amigos y así de fácil ya quedó esta sopita, este caldito, como le quieran llamar, rápido ¿verdad? O sea yo creo que me tardo menos de una hora cocinando esta delicia. Y además tiene un sabor súper rico, tienen que prepararlo para consentir a su familia, para esos días en los que te sientas mal, de verdad que se lo recomiendo. A mí me gusta mucho acompañarla con una salsita picosa y limoncito. Ojalá les guste mucho, si la preparan no olviden tomarle una foto, subirla a sus redes sociales y etiquetarme. Me pone de verdad que muy feliz ver sus fotos. Cuídense y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita Jiménez para todos los que no me conozco.